Teníamos programado para el día de hoy la declaración del señor alcalde Luis de Villa para las 9, sin embargo el día miércoles había presentado un memorial. El alcalde de La Paz Luis de Villa presentó un memorial para solicitar la reprogramación de su declaración ante la Comisión de Fiscales que investiga las irregularidades por el caso Wall Street Center. Haciendo conocer que su agenda de la mañana no le iba a permitir estar en la declaración, por esa razón se le ha señalado nueva declaración para el día de mañana a las 9 de la mañana. Claro, está notificado y tendría que venir a declarar, todavía falta saber si viene o no, pero tenemos que esperar. Esta jornada se prevé la declaración del exalcalde Omar Rocha a las 15 horas para que aporte en el esclarecimiento del trámite de cambio de uso de suelo realizado ante el gobierno autónomo municipal de La Paz por Edwin Savetra y sus apoderados a través de la empresa Cron. Evidentemente hay bastantes irregularidades y hay elementos también que, bueno, por estrategia de investigación no se les puede adelantar, pero sí estamos avanzando en investigación. Todavía no tenemos indicados, sin embargo, de acuerdo a los elementos que está arrojando la investigación, vamos a citar también a personas que van a estar ya sindicadas en esta investigación y se les va a hacer conocer de forma oportuna. Referente al caso Terza, el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró la existencia de indicios de responsabilidad penal del alcalde Sevilla. Este es un tema de derecho administrativo que podría eventualmente determinar sanciones penales contra la autoridad de DIL. Tenemos bastante documentación que se ha colectado en la etapa preliminar que está siendo analizada y de acuerdo a lo que falte vamos a seguir emitiendo los requerimientos correspondientes para que la alcaldía nos pueda enviar, como es obligación, toda la documentación para tener una investigación completa sobre este tema. Gracias. Gracias. Gracias.